La verdad que estamos agradecidos de que nos hayan invitado para un acontecimiento tan importante, sobre todo en esta situación de crisis que nos toca atravesar. Gracias a Dios en lo que es el oeste catamarqueño, el tema del empleo joven es algo que en estos últimos tiempos ha dado muy buenos resultados. Muchos de nuestros jóvenes hoy están en los emprendimientos mineros, en el tema de la expansión, pero aún queda mucho trabajo por hacer, dado que esas empresas cuando empiecen a producir, seguramente van a necesitar de muchísima mano de obra calificada. Y esto le abre la puerta a muchos jóvenes de toda nuestra provincia. Los cambios de tema, los lleva el plano político, el gobernador estuvo visitando hace pocos días Belén. Así es, estuvo visitando todo el departamento de Belén y también Antofagasta la Sierra, acompañada por la embajadora de Gran Betaya. Y bueno, ahí estuvimos nosotros también acompañando y conociendo y en algunas inauguraciones y entregas de vivienda. ¿Ahí surgió este tema de la boleta única a nivel provincial? Sí, se habla del tema ese, pero más allá de eso yo creo que es medio... Hay muy poco tiempo para cambiar las reglas de juego en cuanto a lo que es la ley electoral. Así que no sé si esto se podrá llevar a cabo por el tiempo que queda. No obstante eso, vamos a estar atentos a lo que decida el gobierno de la provincia, porque es quien tiene pura y exclusivamente la responsabilidad de tomar decisiones en este aspecto. ¿Nos puede comentar que habló con el gobernador en cuanto al tema este de la boleta única? Decía que estaban conversando de ver una posibilidad similar a la que se hizo en Buenos Aires, pero consultando con gente de nuestro partido que entiende del tema, en cierta manera es un poco inviable porque ya legalmente está establecido el régimen electoral en nuestra provincia, así que tendría que haber un acuerdo multisectorial para llevar adelante esto. Y bueno, de todos modos vamos a esperar a ver qué pasa. Justamente era un tema que la UCR lo venía pregonando, venía pidiendo el tema de la boleta única. Yo creo que tarde o temprano se va a llegar a este sistema, pero por ahora, como le digo, son solo rumrum nomás, todavía no hay nada concreto. O sea que las intenciones del gobierno están, pero se habría truncado en estas últimas horas después del anuncio. Y vamos a ver qué es lo que sucede. Por ahora no hemos tenido ninguna otra noticia al respecto. Gracias. Gracias.